Es un puente que va a tener una vida útil de más de 100 años, que tiene un peso aproximado de 40 toneladas, es decir, es bastante resistente, y aquí van a poder transitar todos los vehículos que vienen desde San José, Guayabalo, que vienen de Tonacatepeque, y que de alguna manera necesitan esta calle, esta conectividad que es sumamente necesaria. También sabemos que esta obra que hemos hecho en este momento, va a tener un impacto directo en más de 124 mil habitantes que viven en ambos sectores, es decir, no solo San José, Guayabalo y Tonacatepeque, sino que también sectores aledaños que van a ser beneficiados con esta obra porque van a poder transitar por este sector. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!